All right, Shalom, quiero comenzar dándole toda honra y gloria a Yehawah B'Hashim, Yehoshai B'Hashim, Rekah Kadash, Yehawah siendo el nombre del Padre, Yehoshai el nombre del Hijo, los únicos nombres que Israel puede obtener salvación en el día del Hijo, man, en esos últimos tiempos que vienen, man, que ya estamos viviendo. Hemos estado viviendo en esos últimos tiempos desde que estaba Yehawah B'Hashim aquí por última vez y lo crucificaron. Pero, man, espero que esta lección sea un alavante, una edificación para el lecto y que sea un levante de espíritu para el lecto. All right, porque yo sé que muchos de nosotros vivemos en pobreza, man. Miramos que los maldados, esta gente en Pia vive muy rica, muy alegre, como que si no tienen nada de preocupación de lo que anda pasando o de lo que va a venir a pasar, man. Pero nosotros, como hijos de Yehawah B'Hashim, Yehoshai, man, debemos que estar contentos en estos últimos tiempos y saber que nosotros somos ricos en el paraíso, man, todo esto lo que vemos alrededor de nosotros va a ser nada, todo va a ser quemado por el fuego de parte de los misiles nucleares que van a caer aquí en Babilonia. Con esto quiero entrar en Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63. Pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados, man. So, hey, man, nosotros debemos que saber que Yehawah B'Hashim, Yehoshai es de balance también, man. Y uno no puede mirar a esta gente y tenerles envidia, man, porque eso, todo eso va a terminar, man. All right? Y uno puede caer a mirar eso, man, y no seguir en los pasos de Yehawah B'Hashim, Yehoshai. So, hay que estar firmemente y saber dónde estamos, en qué posición nos ha puesto Yehawah B'Hashim, Yehoshai, man, verso 4. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No hay sufrido, no han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso, el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones, man. So, hey, man, esta gente envía, man. No, 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 no creas que ellos viven una vida de hacer bueno. Man, nadie es bueno, pero ellos no tienen esas intenciones, man. Ellos siempre tienen algo, una maldad que quieren hacer, man. Y más estos caucásicos, man. Y saíram, you know. Ellos son los peores, man. Ellos viven en siempre como destruir a alguien. ¿Qué pueden hacer para que alguien más sufra, man? You know? Pues nosotros, como siendo hijos de Yehá'u Ba'ashim Yashayim, necesitamos cómo vivir y no tener envidia de eso. Verso 8 Con burla, orgullo y descaro, amenazan a hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso, la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos, man. So, hey, man. Ellos son gente del mundo, man. So, el mundo lo alaba. Que dijo Yehá'u Ba'ashim Yashay, man. Él los escogió de este mundo. Nosotros no somos parte de este mundo. Por eso la gente no los quiere a nosotros, man. Por eso nosotros estamos abajo. A ver si puedo encontrar ese donde dice eso. Está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y 16 dice, Ale, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando. Que se amen unos a los otros. Y como los estamos amando unos a los otros. Nosotros enseñando la palabra de Yehá'u Ba'ashim Yashay como debe ser leída y enseñada, man. No con los sentimientos de cada persona o que yo me siento así, que yo pienso esto. No. Es lo que dice la palabra de Yehá'u Ba'ashim Yashay. Verso 18 dice, Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odiaron primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como aman a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia. Porque ya son, porque ya no son del mundo. So, hey, Yehá'u Ba'ashim Yashay los escogió de este mundo para ser de él. Yehá'u Ba'ashim Yashay los escogió para que seamos de él en parte de Yehá'u Yashay, man. Porque todos nosotros somos dados a Yehá'u Yashay. Ok. Yehá'u los escogió. Él eligió a la gente quién iba a ser para Yehá'u Yashay, man. Y quién iba a ser los dos tercios. Y quién iba a ser los impíos, man. Quién iba a ser todas estas otras naciones, man. Él ya había escogido esto desde el principio. So, hay que estar alegres en el espíritu, man. Ok. Sí, estamos sufriendo mucho, pero eso es parte de las maldiciones de Deuteronomio 28, man. Alright. Porque nosotros no seguimos las leyes de Yehá'u Ba'ashim Yashay. Por eso sufrimos. Estamos abajo, man. Somos la cola y no la cabeza. Pero para atrás en Salmo 73. 3 y 11. Preguntan. ¿Acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados. Con toda tranquilidad. Aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón. Y limpiaré las manos de todo maldad. Pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos habieran traicionado a sus hijos. Shalakia. ¿Habieran traicionado a tus hijos? Trataré de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Yehá'u comprendí a dónde van ellos a parar. So, hey, man. You know, nosotros siempre estamos viviendo esta vida en golpes. Siempre algo nos anda pasando. Pero eso es porque Yehá'u Ba'ashim Yashay es nuestro padre, man. All right. Él castiga a sus hijos, man. Él ama a sus hijos. Sus hijos están haciendo algo mal. Él los anda castigando, man. Es una bendición que Yehá'u Ba'ashim Yashay esté trabajando con nosotros y los ande castigando, man. Así nosotros sabemos que sí somos parte del pueblo de Israel. All right. Voy a ir a Job capítulo 22. Y voy a comenzar a... En el capítulo 22, verso 11, dice, Todo es oscuridad. No puedes ver nada. Tu... Un torrente de agua te inunda. Dios está en lo más alto del cielo. Las estrellas más altas quedan a sus pies. So, hey, man. Yehá'u Ba'ashim Yashay sabe todo lo que estamos pasando, man. Él sabe todo lo que esta gente en pie anda haciendo, man. Él sabe lo que anda haciendo Isaíra. Él sabe lo que los dos tercios andan haciendo, man. All right. Nada... Nadie se va a escapar de las maldades que andan haciendo, man. Todo se va a apagar aquí, man. All right. Todos van a ser juzgados cuando Yehá'u Ba'ashim Yashay venga para atrás, man. Y es muy pronto. Uno puede mirar todas las señales que andan pasando en este mundo ahorita, man. All right. Los fuegos que se andan quemando las montañas donde quiera, man. Todo el oeste de los Estados Unidos se sigue quemando. All right. Todos los terremotos que pasan todos los días, man. Siguen terremotos. Hay tantos terremotos que ya ni hablan de los terremotos que andan pasando. Las marchas, todas las marchas que andan pasando en todos los estados, en otros países. La guerra que se mira ahorita ya en Turkey. ¿Ok? Se mira mucha guerra. All right. Mucha violencia. Gente peleando contra otra gente, contra sus propios vecinos, contra su propia gente. Matándose uno al otro. Y se anda descubriendo los males hechos que han hecho estos impíos. Más, Isaíra se mira todo. Ya se anda saliendo a la luz todo lo que ellos han hecho. ¿Cómo se dice en español? Abusando de niños, de niñas, de menor de edad. Teniendo relaciones sexuales con niños, man. Todo eso anda saliendo a la luz. ¿Ok? So, no piensen que todo lo que ellos hacen, que no van a pagar por eso. Aunque ellos estén viviendo ahorita en riquezas, a gusto, comiendo, bailando, tomando, haciendo fiestas, man. Eso va a acabar muy pronto. Y ya se mira. All right. Se mira la hambre que hay, que hay falta de trabajo para mucha gente, que mucha gente no tiene hogares. Se andan quedando en las casas. Se andan quedando sin casa. ¿Ok? Los andan sacando de sus departamentos, de sus casas, porque ya no pueden pagar, man. Mucha de esa gente anda quedando en la calle. All right. Pero siguiendo en versículo 13. ¿Cómo puedes decir que Dios no se da cuenta? Que las densas nubes le impiden juzgar. ¿Cómo puedes decir que Yahawa no ve, porque anda pasando de un lado a otro del cielo? ¿Piensas seguir por el camino oscuro? ¿Qué han seguido los malvados? Ellos murieron muy pronto como arrabetados por un río crecido. Pero decían a Yahawa, déjanos en paz. Que puedes hacer el Todopoderoso por nosotros. Y sin embargo, él fue quien llenó sus casas de bienes. Vienes lejos de mi pensar como los malos. Lejos de mi pensar como los malos. Los justos ven esto y se alegran. Los inocentes se ríen. Al ver que las riquezas de los malos acaban devorados por el fuego. Y es lo que va a venir pasando, man. Todo esto va a acabar con fuego, man. Uno debe que estar alegre. Uno debe que reírse en estos tiempos. Estar contento, man. Pero a la misma vez, tener ese balance. Y saber que nosotros debemos caminar en esta vida que Yahawa Bashim nos ha dado firmemente. Porque nuestra salvación no es algo seguro. Nosotros hacemos estas lecciones. Salimos a las calles para advertir a Israel que se arrepientan, man. Esa es parte de tu fe que debes tener. Eso es aparte de seguir un mandamiento que Yahawa Bashim nos ha dado también. All right. So, voy a sacar otro. Esa es Proverbios 18 y 1. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseo de aprender. Solo le importa presumir de lo que sabe. Con la maldad viene la vergüenza. Con el orgullo la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas. Río que corre. Pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorizcan el culpable y le nieguen sus derechos al inocente. All right. So, hay que saber cómo caminar en esta vida, man. Hay que saber cómo juzgar, man. Pero uno puede mirar la diferencia, man. Puede mirar uno la diferencia del necio, man. A alguien que de veras quiere escuchar esta palabra y enseñar la palabra, man. All right. Y para cerrar ya esta lección, voy a cerrar con las saquerías. Este es Amos capítulo 5 y versículo 14. Busquen el bien y no el mal y vivirán. So, es lo que estamos haciendo, man. All right. Porque este cuerpo se va a acabar, man. Pero, ¿qué dice? Que los primeros frutos se van a levantar. Que Él los va a dar un nuevo cuerpo, man. Cuando Él venga para atrás. También los va a dar fuerzas. All right. Él va a cambiar este cuerpo, man. Vamos a poder correr y no cansarnos, man. Antes que Él venga, man. Dice, así será verdad. Lo que ustedes dicen. Que el Señor, Yahawá Todopoderoso, está con ustedes. Odien el mal. Amén. El bien. Asegúrense de que en los tribunales se hace justicia. Quizás, entonces, el Señor, Yahawá Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. Ojalá que agarre eso, pero sí, man. Buscando el bien y no el mal, man. Están tratando de seguir en los pasos que Yahawá Shem Yau Shai los ha dado, man. Puede ser que Yahawá Shem Yau Shai tenga misericordia con nosotros, man. All right. Es lo que estamos buscando para ser salvados, man. Porque no todos van a ser salvados. Quise sacar saquerías. Asegurarme que sí, ese es el que quiero. Esaquerías 13. Ok. Es de saquerías 13 y 8 y le. Morirán dos tercias partes de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la tercia parte y esa parte que quede la haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata. La afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré. Los llamaré mi pueblo. Y ellos responderán. Yahawá es nuestro poder. Yahawá es nuestro poder. Yo, Yahawá, doy mi palabra. So, hey, man. Él nos ha dicho, man. Que él solamente va a venir por el tercio, man. Pero, hey, nosotros vamos a sufrir. Este no es un camino fácil que uno puede vivir. Seguir, tratando de seguir lo bueno y todos los mandamientos. ¿All right? Por eso ahorita estamos en ese tiempo de gracia. Pero, ¿qué dice, man? Dos tercios de Israel, man. Va a ser muerta aquí en este país, man. ¿All right? Y el tercio de donde quiera que estén en este mundo, Yahawá, doy mi Dios, va a venir por ustedes, man. All right? Pero deben que seguir, seguir leyendo, seguir orando, seguir enseñando a los demás de Israel. Y no ser necios, man. Y obedecer la palabra de Yahawá, Ba'ashim, Ya'oshai. All right? Pero con eso, quiero dar toda honra y gloria a Yahawá, Ba'ashim, Ya'oshai, Ba'ashim, Ha'Rakadosh. Doble honores a los apóstoles de GMS, que los han enseñado esta verdad en toda sinceridad. Y paz, y misericordia, misericordia, para los que están en todo el mundo, que sea parte de la casa de Israel. El tercio que anda de verasmente buscando a Yahawá, Ba'ashim, Ya'oshai, en toda sinceridad. Con eso, Shalom.